Aquí tienes esta canción, ojalá sea de tu agrado. Ayer se cumplieron diez años, de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena, que se entiende el alma. Al recordar que tú, fuiste mi primer amor. ¿Te acuerdas cuando en la fuente, nos encontramos? ¡Qué alegre fue aquella tarde para los dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!